Música Gracias. Bueno, todo este rodeo de tanta humanidad y talento, hoy me impresiona. Bueno, para mí es un inmenso placer que en esta colaboración de la oficina de Sitges nos hayan permitido compartir el padrino de los 50 años del festival. Él es el culpable de haber elegido las películas porque nos dijo ¿Quién quiere estas tres? Y completamente en la aventura de fauna para presentarla. Y como que además resulta que la aventura de fauna está protagonizada por este buen amigo que es Sergio López pues era inevitable que se sumara a esta pequeña fiesta, celebración en torno al cine como siempre. Esto va a ser un debate informal, una charla informal en torno a Guillermo del Toro, a la película, al rodaje al personaje de este capitán tan siniestro y no adelantaré más. Hay que prender tu micrófono, Sergio. Guillermo, bienvenido, estamos por donde quieres, podemos empezar por el cine fantástico porque todas tus películas son fantásticas, por la guerra civil, por donde tú quieras. Por donde sea, son películas raras de cojones y realmente no sé muy bien lo que son porque me atrae muchísimo la forma, el aspecto visual del cine de horror pero me atrae la estructura del cuento de Adrax, no me interesan los mecanismos del cine de horror como el susto y esto no me interesa, pero me interesa la atmósfera, me gusta el melodrama arrabalero mexicano, me gusta un montón de cosas y bueno, lo viste en la última la forma del agua mezclo thriller con música, con melodrama, no sé, no sé qué coño me hago yo hago lo que hago ya, a estas acturas después de 25 años es como un árbol si quieres aguacates vas al árbol de aguacates, no voy a dar tomates de repente entonces ya las películas como las que hago, no sé, el fantástico lo que me parece que es sensacional es que te permite fabular conceptos abstractos encarnados en figuras fantásticas es decir, si quieres hablar del bien, el mal, de la justicia, de la justicia, lo que sea puedes encarnarlo en una criatura y no relativizarlo haciéndolo el tópico del diario del día si yo te hablo de un político en concreto, una fecha en concreto no, por favor, no no somos verdaderos monstruos, los políticos de traje y corbatita pero si no relativizo, lo hago universal a través de encarnándome un símbolo la parábola me permite, en el cuento de hadas, encarnar conceptos abstractos esto creo que viene de lejos porque se leen muchas cosas, no sé si es cierto pero no hace mucho que hay una entrevista contigo que decías que tu abuelo te había exhortizado dos veces de pequeño y que te hacía poner chapas de botella de los pies para que sangrara es cierto lamentablemente sí, por eso estoy gordo esa es mi explicación la de Santiago es que como mucho pero sí es verdad, mi abuela era un poco como la mamá de Carrie era una mujer muy intensa católica y para empezar, a los cuatro años me explica lo que es el pecado original y no lo entiendo, no entiendo cómo voy a romper, no voy a pagar algo que no he roto ¿entiendes? digo, entonces ya lo debo, sí, vas a ir al purgatorio y si haces esto y lo otro, irás al purgatorio un poco menos pero yo, nací follado entonces no me entendía, es un horror profundo ella sí me exorcizó dos veces una, porque me fue exorcizada y yo me reía pero me reía porque era ridículo que una mujer adulta estuviera exorcizando a un puto niño y ella le asustaba, le decía no te rías de nuestro señor Jesucristo no te rías de nuestro señor Jesucristo y ella se asustaba más pero, yo que podía hacer lo de las corcholatos, de las chapas, es cierto me ponía chapas en los zapatos para a través de la mortificación de la carne me quitaba horas de purgatorio y eventualmente mi mamá descubrió los calcetines llenos de sangre y me dijo, pero ¿qué es eso? le dije, las chapas de la abuela y se armó de ahí a la gratitud española y un paso bueno, sí realmente lo que pasa es que México tiene una cercanía muy grande con España es un país que recibe abiertamente refugiados republicanos es un país donde la cultura la cultura del cinematografía que está muy formada por actores que vienen escapando en la guerra civil por escenógrafos, diseñadores, directores hijos de refugiados de la guerra civil las familias vienen a trabajar en cine en distintas disciplinas y uno de ellos un hijo de una maestra republicana que se llama Paquita Riera era Emilio García Riera que es el gran historiador del cine mexicano y que se volvió una suerte de mentor para mí Emilio era un sabio un tipo muy sabio sí, era un tipazo y se volvió una figura paterna extraña para mí y se fuimos muy amigos y para mí la guerra civil era algo nebuloso me explicó me hablaba de ello y era yo muy joven tendría, no sé 19, 20 años algo así y me fui involucrando cada vez más me explicaba la importancia mundial porque yo decía a los seis meses de acabar la guerra civil Hitler invade Polonia y muchas de las cosas que practicó en la guerra civil las puso en práctica en la segunda guerra mundial y empecé a leer, a leer, a leer y de alguna forma lo asimilé como algo que pensé que el mundo no debería conocer o compartir estas ideas porque es una guerra es un punto de inflexión en la historia para mí no es solamente concerniente a un país es un punto de inflexión para Europa y al mundo en esta compaginación entre lo fantástico lo real, lo civil los monstruos y demás en la aventura de Fano no se intenta revelar más detalles pero... no, ya la vieron, ¿no? sí saben que al final... no, decía que hay monstruos hay monstruos fantásticos y está este calor y monstruos ahí iba yo ahí iba yo sí, bueno, yo creo que en todas mis películas realmente prácticamente todas excepto Pacific Rim que es donde los monstruos representan una fuerza natural superior superior al humano podrían ser huracanes terremotos lo que sea y representan otra cosa que nunca discuto en público pero si quieres te la platico al ratito pero normalmente las películas son para demostrar que los monstruos espantosos son los humanos el fantasma del espinazo del diablo los fantasmas de la cumbre escardata Hellboy todos son benignos porque yo tengo un amor a los monstruos profundo espiritual y para mí son un santoral extrañísimo hay gente que descubre a Jesucristo y yo descubrí a la criatura de Frankenstein y para mí fue un momento religioso cuando cuando Karlof cruza la puerta el Nintendo la puerta para mí vi una suerte de mesías ¿no? un un nazarín frágil humano que me conmovió muchísimo y por eso vivo en la casa que vivo vivo rodeado de soy un friki total vivo rodeado de figuras de tamaño natural de de los friks de Todd Browning en las en en son dos casas que me fabriqué porque a los 46 años estaba queriendo colgar un cuadro en la cocina y Lorenza me dice no puedes colgarlo porque las niñas están muy chiquitas y dije bueno ya viví mi vida infantil bajo el yugo de mi madre me voy a comprar mi propia puta casa me compré dos casas y y las y quería desde niño planeaba yo pasajes secretos las casas tienen pasajes secretos cuartos escondidos detrás de pinturas una habitación donde me llueve 24 horas al día no la familia Adams me quedó con estas figuras extrañas y son 13 bibliotecas comunicadas entre sí entonces es este santoral de los monstruos para mí son figuras de la inclusión son la internación de la otredad vistos de mi parte como un gran amor no conocías dónde te metías cuando te llamó a hacer para entrenamiento no 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 conocía su psicopatía no la descubrí la descubrí trabajando la psicopatía bueno el mundo bueno ya lo veis no ya lo conocéis todos seguro que sois como todos súper fans de Guillermo que sabéis que es un tío complejo profundo y muy rico ¿no? pero es verdad no no era un poco de cosa hablar delante de él no yo lo descubrí como un ser humano a veces cercano a un monstruo como todos somos pero no un tío con la cabeza brutal yo lo descubrí yo conocí a Guillermo trabajando en el laberinto y descubrí es que bueno bajo esta eterna sonrisa y esta tonelidad pues se sentía con una capacidad brutal 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 para para todo porque es curioso porque es un director pero estaba encima del reflejo de no sé qué encima del cuadro del color de los zapatos de la niña efectivamente ver cuando se me escapaba un poco de acento catalán y decía cabrón se le escapó el fué bueno no tío bueno pero claro las películas son muy colectivas ¿sabes? siempre es un trabajo el cine es un trabajo muy 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 colectivo se tiene un equipo pero esta película te das cuenta que tiene un porcentaje muy 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 alto es Guillermo o sea que está en todas partes y en fin un gusto conocer a monstruos de ese tipo y comimos muchas veces con arroz negro le conté este pobre hombre le conté la película completa sobre un arroz que es lo que sabe y le dije mira empieza así abre así se va así le conté toda la película sí sí pero cuidado pero como está ahora se dice no bueno guión pero guión no bueno lo estoy teniendo de escribir o sea ya te lo daré pero mira empieza y se ve un coche y te quedan así comiendo arroz y te quedan así y bueno les estuvo contando la película durante un rato que duro la película una verdad por tres cuarenta y te quedan pero con todos los detalles o sea con todas las cositas que nada hasta que al final dijo bueno que las veces son diez y lo fui claro tío y luego me tardé dos años en escribir y no lo que pasa es que para mí la anécdota no es lo importante tengo que textura o sea yo lo digo en serio no hago la forma es contenido entonces lo que me tardo más es codificando las películas visualmente la gente dice ah es muy bonita pero la historia digo es que si es bonita esa es la historia o sea no me jodas la forma es contenido contenido es la forma si no estamos haciendo teatro cabrones estamos haciendo una cosa formal que tiene tanto que ver con la danza el movimiento la música que el color como de que vas a manejar una pintura o sea cuando hablas de una pintura hay un vigor de trazo es decir tú hablas de un pintor vigor de trazo fluidez pues lo mismo sucede para mí en el cine entonces me tardé un montón porque las primeras diez páginas eso sí se las puedo contar no les arruino nada quería dejar claro la imagen no la hallaba no la hallaba hasta que pensé la sangre fluyendo en reversa hacia la nariz de la niña le está diciendo que no es muerte es una historia de vida y cuando encontré esa imagen ya pude escribir lo demás pero la escribí cuando encontré esa imagen ya la escribí en ocho semanas fue muy rápido pero mientras tanto muy difícil de ese contacto tan físico que antes escribías con el mundo del fantástico para visualizarlo lo que estamos comentando ahora el salto digamos del maquillazo los efectos especiales tradicionales a los efectos especiales digitales donde solamente ves un fondo azul y ya no ves nada más ¿cómo te manejas esa evolución tecnológica? yo nunca tuve una infancia normal entonces cuando era niño ya estaba leyendo revistas de cine leía revistas muy chiquitos leía revistas de cine fantásticos como monstruos famosos del cine pero también empezaba a leer lo que había había muchas revistas de cine amateo revistas como American Cinematógrafo y todo eso y me daba muchísima curiosidad el aspecto técnico entonces yo empecé a animar con una cámara de super 8 de mi tarde empecé animación y luego fui haciendo trucos y fui haciendo animaciones y maquillajes y para la edad de 13, 14 años ya hacían maquillajes muy cutres pero maquillajes y efectos fabricaba mis propios explosivos iba y compraba cartuchos de escopeta le sacaba la pólvora antes no me maté pero entonces el aspecto técnico yo manejaba protoscopía matés dobles impresiones disolvencias doble registro lo que fuera las impresoras ópticas antes de hacer ni siquiera la primera película tenía una compañía que hacía efectos especiales de maquillaje de animación de composición de maquetas y lo hice porque dije nadie va a hacer esos efectos en México y cuando quiera hacer mi primera película voy a encontrar ese problema entonces lo voy a aprender a hacer yo y eso fue tardé 10 años en que la compañía tuviera un cierto nombre hice cronos y la cerré era director de Super 8 pero quería mostrar que podía hacerse una película entonces es mi segunda naturaleza si tú tengo supervisores de efectos especiales pero realmente yo puedo discutir con ellos qué elementos van a ser desde que estoy escribiendo el guión desde que escribo el guión ya sé exactamente lo que va a tener que construirse al milímetro al punto que no era una escena con Sergi pero fue muy difícil para mí la película porque el diseñador de producción es un tipazo Eugenio pero era su primera película grande y hubo un montón de yo estaba acostumbrado a un ciertas cosas y un día la pared del baño no se movía en el cuarto de la niña y agarré una motosierra y destruí la pared del baño entre la motosierra y unas buenas patadas y a veces me sale lo mexicano así ¿verdad? los mexicanos somos como los japoneses pero ineficientes cuando reímos le damos a todo que sí pero ya que nos tocan los cojones cerramos el machete entonces uno sí sí hola se puede se puede se puede trabajar como algo así en este ambiente en este punto y también es agradable ¿no? un tanto machete no claro que se puede bueno se puede es decir que en el trabajo del actor solo faltaría que nos quejáramos ¿no? pero no además es que cuando te encuentras ya te digo llevo un monstruo pero con esta capacidad tan brutal para controlar lo que está haciendo estás arropado por todas partes ¿sabes? la vida del personaje este del Capitán Noidad pues hay mucha gente que no lo ve no sé qué y hostia yo incluso tengo la sensación de que fue un edificio ¿sabes? de hacer todo porque está tan bien escrito está tan bien hecho está tan bien arropado está todo el mundo al lado pendiente de él que solo con girarte un poco y todos se cagan al lado entonces ¿sabes? como ¡oh! qué malo es! qué malo es ¿sabes? es decir que no es muy chulo es muy fácil es muy bueno además como es como la película también tiene un componente también muy lúdico a ver estás trabajando y cuando te equivocas con el texto el toro coge la motesilla rastras pero es decir estás trabajando y tienes que hacer lo que tienes pero hay un componente lúdico el derecho de estar participando en la película con faunos con monstruos con una niña que merece muy bien es un primero pero ahí es donde digo que la forma es contenido por ejemplo la manera en que introducimos a Vidal la manera en que se diseña el vestuario de Vidal en el momento en que se pone ese uniforme ya estás ayudando ya estás contando el personaje las botas y los guantes crujen el cuero cruje es un personaje apretado y siempre en la mezcla hicimos una pista exclusiva de cuero crujiendo y cuando me introduzco me introduzco con los guantes de cuero un shot muy muy arquitectónico y luego cuando va caminando veo primero las botas como marchando y luego subo a él o sea es decir no es simplemente que se vea bonito estamos haciendo estamos contando y luego le toman la mano a la niña y el guante cruje ¿me entiendes? o sea hay un lenguaje que no necesariamente tiene el público que descifrar pero que si lo tengo que descifrar yo ¿me entiendes? para todos los departamentos o sea para el momento yo tengo una cosa que se llama el submarino que es antes de que se presente el diseñador de producción yo trabajo con un grupo pequeño de dibujantes para que cuando llegue el diseñador de producción ya haya un montón de trabajo de base dibujos y entonces empezamos a discutir y cuando viene Sergi y me pregunta alguna cosa tengo que tener una respuesta que no me puede ser tengo que tener una respuesta y una respuesta que sea coherente con todo ¿no? en el caso del maquillaje además fue uno de los tres Oscars que ganó la película y era una compañía catalana de Barcelona David Martí y Monse Rive ¿cómo los elegiste a ellos? ¿qué es lo que le aportaron? bueno los conocí yo en el festival de Sitges cuando fui con Cronos y yo digo no yo tengo disciplina de escultor y de dibujante no soy buen escultor ni buen dibujante soy suficientemente bueno como para hacerles la vida de cuadritos ¿me entiendes? puedo hablarles de o sea hay una paleta de color hay una composición hay un escultido maquillaje realista no realista y les doy la brasa es decir por ejemplo en la forma del agua el monstruo tardamos tres años en crearlo porque iba a ser un protagónico y aquí hay un monstruo que se llama el hombre pálido que originalmente era un hombre con colgajos y la cara de un viejo con colgajos también y un día estaba viendo una foto de una mantarraya del vientre de una mantarraya que es plano con dos cositas nasales y una boquita y le voy a quitar la cara entonces David y Monse ya habían esculpido una cara hiperrealista de un anciano le llamo le digo quítale la cara hijo de puta no fue una llamada sencilla confía en mi quítale la cara y le vamos a poner unos ojos en la mano y esos van a ser sus ojos y fue un gran problema David David y yo tuvimos encuentros por esto pero creo que hay que manejar estas figuras de manera o sea el fauno tiene ornamentos que no son naturales pero se sienten orgánicos cuando hicimos el espinazo del diablo y son unos colaboradores sensacionales David y Monse son unos mártires del maquillaje maravillosos y yo soy en la crucifixión cuando hicimos el espinazo del diablo David había hecho muchos estudios de putrefacción para el fantasma dije no que esté roto como una porcelana pero eso no tiene sentido para mí sí porque es la inocencia como una muñeca quebrada como una cáscara de huevo es frágil aunque no sea literal cuando estamos haciendo estas cosas no necesita ser literal hay una verosimilitud y hay una realidad son dos niveles diferentes en la fantasía la verosimilitud le corresponde al mundo la realidad le corresponde a mí y al relato entonces los elegí porque son realmente de una exigencia artística enorme es decir Monse es una escultora brutalmente genial de las mejores que yo he visto y creo que eso es si un colaborador tiene esa autoexigencia y tú le agregas su exigencia es como ir en un coche de puta madre con un gran motor y un gran piloto sí no es divertido yo no te lo acabo de citar la última el festival de Sitges esta semana y muy de corazón de que me hace un poco de publicidad de la película porque es realmente estupenda estará en el emule en diciembre pero yo creo no la vean en el puto emule que es el argumento más viejo que hace nadie lo merece no pero en cualquier caso es que es una película particular porque está todo de ternura de cariño no sé si estás haciendo viejo a los 50 a los 50 viene en la crisis los clichés son clichés porque son reales y es la primer película vitalista es decir todas las películas que había hecho anteriormente el espinazo el labrinto crimson peak lo que sea tienen aún cosas como pacific green tienen una sensación de nostalgia y de pérdida y de corrosión y esta es la primera película vitalista es decir tiene una una energía nueva los personajes viven de una manera diferente y es el final es apabullante pero es hermosísimo acá es apabullante y es apabullante bien tenemos que ir acabando no sé si queréis añadir alguna alguna cosa más ya sabe quién me invita a comer me invita a comer no no mi idea porque ya lo vivíamos que es un mejor escucharlo a él no pues si quiere alguien hacer una pregunta yo yo respondo mejor que inventado chingadera podemos podemos quedarnos aquí sin ver la película si hay alguien no pero si quieres una última una última ¿cuánta gente la ha visto? levanta la mano tú no ¿eh? no estarías en el ar legal de haberlo visto hasta aquí pero lo que creo que es muy hermoso es la recuperación del del espíritu original del cuento de hadas originalmente el cuento es decir narradores itinerantes en Europa viajaban de lugar en lugar y a cambio de cobijo una historia normalmente eran para los adultos de la casa y normalmente llevaban altas dosis de violencia de crueldad y creo que de ahí surge el cuento de horror también creo que es la vertiente que se y sucedieron siempre en tiempos de crisis siempre fueron para narrar tiempos difíciles entonces sucedían por ejemplo en épocas de pestilencia de guerra de las recopilaciones antropológicas de los BIM o tal los los protagonistas eran soldados por ejemplo regresando de la guerra zapateros o sastres que eran trabajadores itinerantes que iban de casa en casa reparando zapatos remendando ropa o haciendo ropa y por eso también muchos de los protagonistas de los cuentos de hadas son eso eventualmente los cuentos de hadas se dividen en unas cuantas docenas de patrones que se puedan repetir esto es lo que permite que se pueda crear un cuento como el aventuro que parece antiguo pero que está usando patrones matrices muy viejas muy tradicionales que podríamos hablar ahí si horas alguna que les puedo contar en la regla de tres es decir todo tiene que ser tres eso es un una cosa que hay teorías de por qué viene porque la identificación mamífera para narrar una historia de necesitas ojos y una boca porque como mamífero eso es lo que necesitabas para huir si venía un predador bla 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 pero la regla de tres es tres ositos tres camitas tres jaulas o sea es tres deseos es una regla establecida en la cultura occidental entonces yo tomé todas estas cosas y quise hacer una fábula diferente las películas cajo no son fáciles de financiar porque son cosas muy raras entonces cuando voy y digo quiero hacer una fábula antifascista en la posguerra franquista oh sí claro el animal muere que no adelante bueno o sea abre la película y la menina está buena entonces no pero ya veas que luego pasan cosillas y 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 lo importante esto es para mí es tomar esto y darle hay dos hay dos vertientes enormes en el cuento de el proestructura es si se portan bien y obedecen a sus padres les irá bien ¿no? y hay otro mucho más anárquico igual nacido del hambre por ejemplo Hansel y Gretel abandonados para que mueran de hambre en el bosque porque no los pueden alimentar gran principio para un cuento de niños ¿no? y y se encuentran unas gominolas pero luego queman a la bruja o sea es un poco más enloquecido un poco más a favor del caos ¿sí? anti estructura entonces decidí hacer una fábula sobre la desobediencia y la obediencia entonces ahí ya con eso nos dejo que vean la película muchas gracias aplausos 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 aplausos